También espero como tú más de lo que tengo Pero esta vida siento que es agua entre los dedos También mis padres sabes que me dieron siempre todo También con ellos soy un solidario Y se me han ido como a ti Los sueños que soñamos Defraudado amigos que no puedo perdonarlos No busques nunca la verdad En las palabras de la gente Que todo esté muy visto ya Es la noria que se mueve inútilmente Tal vez será que tengo que vivir Sin esperarme nada Creeré ingenuamente en esta vida Solo un instante y pensaré Que es como sale en una herida Es todo lo que sé Que junto a ti la viví Tus ojos son cariño mío La luna de mi espejo En ellos me he mirado Todo lo que he visto No me ha gustado Estaba ciego Porque me exijo mucho y más Demasiado a los demás Tal vez me falta la humildad Y el coraje de quien ama realmente Ya solo sé que tengo que vivir Sin esperarme nada Creeré Siempre en el fondo de la mente Aunque sea frágil como yo Poco fiable e inconstante Como mi pobre corazón Ya sé que ahora tengo que Vivir así Sin esperarme nada Viviré Y el corazón de nuestra vida Siempre más fuerte latirá Cruzco como arena Entre los dedos por ti Viviremos siempre y basta Nos amaremos hasta el fin Sin esperarnos nada Nos amaremos hasta el fin Gracias por ver el video.